Así Le cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Le cantaba en la cocina Lo traje de chimichagua Y en el barco se murió Lo traje de chimichagua Y en el barco se murió Pobre mi gallito tuerto La peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto La peste me lo mató Cocorolló Cantaba el gallo Cocorolló A la gallina Cocorolló Cantaba el gallo Cocorolló A la gallina Se murió mi gallo tuerto Que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto Que será de mi gallina A las cuatro de la mañana Le cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Le cantaba en la cocina Lo traje de chimichagua Y en el barco se murió Y en el barco se murió Y en el barco se murió Pobre mi gallito tuerto La peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto La peste me lo mató Cocorolló Cantaba el gallo Cocorolló A la gallina Cocorolló Cantaba el gallo Cocorolló A la gallina Cocorolló Cantaba el gallo Cocorolló A la gallina Cocorolló Cantaba el gallo Cocorolló Cocorolló